Hoy vamos a aprender a hacer un refrito picado de una manera más rápida. Vamos a necesitar cebolla roja, tomate, pimiento, una cebolla largo blanca, tres dientes de ajo y sal a gusto. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuchillo tenga filo. Si no tiene filo, le sacamos con una lima de esta manera, miren. Alguien me preguntó que como yo afilaba mis cuchillos, pues yo no sé afilar con esta herramienta, sino con una, hay una lima así grande, que es para afilar el cuchillo que les venden en las fraterías. Si usted no tiene esto, entonces puede hacerlo en una pared que no esté pintada y le hace así, le saca el filo, así, simplemente así, de esta manera. Y lo toque con los dedos, ahí se va a sentir, sin ponerlo así, ¿no? Así. Y ahí usted va a sentir el filo. Bueno, entonces vamos a empezar con el refrito. Tenemos que tener un cuchillo que corte, ¿no? Y vamos a ver un error que comete la gente para hacer un refrito picado, miren. Les voy a decir lo que no se hace. Las personas vienen, cortan, cortan la cebolla. Y luego hacen unas cosas así más o menos, unos troncos así grandes. Yo digo troncos, pero son muy grandes. Entonces luego vienen y los pican así. Miren, y luego vienen y se pasan haciendo así. De esta manera, bueno, a cualquiera le va a aburrir hacer un refrito, ¿no? Y se demoren y le dan, 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 hasta que queda finito. Bueno, esto no se hace. La forma correcta es esta, miren. Cortamos así mismo la cebolla. Yo le digo que yo lo hago rápido, bueno, por el tiempo que he aprendido, miren. Y usted va a cortar así, como que va a ser una salsa, lo más finito que pueda. Lo más finito. Hasta lo último, bien finito. Y así mismo viene. Aquí también la va a cortar lo más finito que pueda. Miren ahí. Y le cogemos estas grandes para ponerle y pasarlas solo una vez y de una vez le va saliendo el refrito chiquitito. Chiquitito, ya no va a perder tiempo usted haciendo eso que está tan grande. Si empieza usted haciéndolo fino, entonces lo va a hacer rápido. Miren. Miren. Súper finito. Ya tenemos la cebolla. Y con el pimiento. Así mismo. Lo más fino que usted lo pueda hacer desde aquí, como para una salsa. Súper, súper fino. Por eso tiene que cortar el cuchillo. Hasta lo último finito. Lo rehena, lo corta otra vez en dos, para ahorrar tiempo. Y vamos con el corte chiquitito aquí. Y vamos con el corte chiquitito. miren lo finito que esta ya tenemos cebolla y pimiento y ahora como hacemos con la cebolla blanca o la larga le cortamos asi esto y esta aqui la vamos a cortar asi en cruz esta no esta muy gruesa pero hay unas que estan mas gruesas no? entonces la cortamos mas unos dos veces mas aparte de las veces en cruz esta esta finita es suficiente con esta yo la corto asi para hacerlo un poquito mas rapido miren como va saliendo pequeñita y esta tambien ven? terminamos ahora no vamos a seguir con el tomate ahora como le sacamos la piel al tomate asi mismo el cuchillo tiene que cortar por lo general esta piel ya no se utiliza porque se ve fea en la comida hay personas que la sacan con agua caliente pero no se pierde como mucho tiempo yo prefiero hacerlo asi miren que no se desperdicia el tomate si ven? esta super finita la piel ahora si asi mismo si usted quiere le saca la semilla pero para el refrieto no necesita sacarle la semilla y el tomate por lo general no se lo pica tan mas chiquito porque como es pura agua esto no necesita ir muy chiquitito el tomate siempre es suficiente con que vaya aqui en este punto y ahora vamos a moler el ajo cuando el ajo este asi entero lo golpeamos un poquito para que no salte y para que se mola mas rapido le agregamos siempre un poquito de sal pero asi sacamos una pasta de ojo para los refritos que lo requieran no todos requieren esta pasta de ojo pero yo les estoy enseñando para este refrito asi miren si usted quiere lo muele mas a mi me gusta molerlo asi supo chiquitito como se vea esta listo lo retenemos con un cuchillo y aqui tenemos ya la pasta de ajo miren esta es la manera mas facil de hacer un refrito si se den cuenta chiquitito rapido el ajo el tomate y la cebolla no? espero les sirva este tutorial hasta la proxima amigos bye bye